Gente linda nuestra de San Rafael, queremos invitarlos una vez más a la quinta edición de la FestiFeria. Este año va a ser un canto de alegría, esperanza y producción en nuestra feria, en la Plaza Yuma Félix. Va a ser el sábado, este sábado y el domingo, así que van a tener dos días de oportunidades para ir a disfrutar de nuestro festival, de nuestro evento, que va a contar con patios de comida, artesanos, ya hay confirmados más de 20 artesanos, patios de comida. También vamos a comercializar chivos de los productores nuestros, de El Secano y los Parlamentos. Vamos a tener números artísticos de folclore, cuyano, hasta música tropical, para que la gente en nuestra plaza verdaderamente vaya a pasar una tarde maravillosa y una noche espectacular, con todo, todo lo que tenemos para ofrecerles. Les recuerdo que va a ser en nuestra plaza, en la Plaza Yuma Félix, de Rama Caída, a partir de las 18 horas hasta las 24 horas. Así que recuerde, vamos a tener folclore, vamos a tener danza, vamos a tener música tropical, nuevos talentos que los tenemos aquí atrás nuestros, con estilo joven. Así que los esperamos ahí, comidas ricas, artesanías, regalos, mucho turismo, mucha fiesta, como siempre los tenemos acostumbrados. Quinta edición de la Festiferia de Rama Caída.